¡Pitito Ways! ¡Bienvenidos! ¡No! ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch! ¡Auuuun! ¡Pitito Ways! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Nos encontramos, pues... ¿Dónde nos vamos a encontrar? En nuestra humilde morada, que ya de humilde está empezando a dejar de serla. Pero... Hoy tenemos que hacer algo un poco especial y es ir a conseguir oro. Y diréis, ¿Por qué pitito oro? Bien, os lo voy a explicar, pero dentro de casa porque he visto un creeper, ¿vale? Por aquí. Os lo voy a explicar aquí. Fijaros. Vamos a ver. Yo estoy aquí haciendo mis visiones y tenemos la posibilidad de hacer esta mesa de encantamientos y esta, ¿vale? Hasta aquí todo bien. ¿Realmente es una mesa de encantamientos automática? Que sí, está bien. Pero, ¿para qué? Sí podemos hacer una en la cual podemos elegir los encantamientos. Os voy a enseñar ahora mismo, a ver, porque no sé su nombre en inglés. Aquí la tenemos. ¿Vale? Se llama Table Ugrade. Con esta podríamos elegir nuestros encantamientos. Esto tenemos posibilidad de hacerlo. Solo nos falta oro y matar a ella. Vale. Seguimos. Nos falta oro, porque ojo tenemos, obsidiana tenemos. Entonces, lo único que no tenemos es oro. Así que tenemos que conseguirlo, como sea. O sea, hoy hay que conseguir un oro. Bueno, como pintito, como os he hecho toda la vida. A buscar. Vamos a buscar cuevas por aquí. Eso no me gusta ni porque no es cueva ni nada. Me lo diréis. Es una mierda. Así que nos vamos caminito para allí. No es una dirección que yo haya observado demasiado. Y por eso, pues, prefiero tirar por esta zona. Vamos a ver. Subimos, subimos y subimos. Bien. Vamos a mirar un poco desde aquí, desde el horizonte. Esto de ser lobo y de obtener dobles altos. La hostia, macho. A ver. Por allí se ven rositas. ¿Tiramos por allí? Vamos a mirar por ahí. Tengo a mi novia señalándome con el dedo. ¿Hacia dónde quiere que vaya yo? Pero no me haces el minuto de aclarar porque, claro, es una pantalla. Acción de las flores, aquí ya la dices. Eso de allí. Pero por allí sí que hemos llegado a estar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, no me sale porque cada vez que borro el juego se borra eso también. Entonces, tío, lo reconozco. No, se borra, digamos, el progreso del mapa. Yo creo que lo voy a cambiar y voy a poner el race minimap de toda la vida. Y ya está. Me lo podríais decir en los comentarios también porque la verdad es que eso me resulta un poco incómodo el no saber, pues, lo que exploras, no poder poner un waypoint ni en condiciones. Porque aunque ahora tenemos este libro que sí que nos permite movernos, si mueres el libro se queda en la zona de muerte. Y no tienes un waypoint que te localice en condiciones, digamos. Pero es el ligado a alma. Sí, claro, ligado a alma, pero cuando tengamos la mesa de encantamientos buena. Que lo voy a ligar. Yo espero tenerla hoy. Mira aquí. Es una sombra. Los huevos, es una sombra. Esto es una pedazo de cola. Una pedazo de hueva. Vale. Vamos a hacer una cosa. Lo primero. Antorchas. Sí, cagado de mierda. Me llama cagado de mierda porque a mí iba a pegar un guantatillo en mi cara bonita. Pero tienes un... ¿Qué es carbón? Creo que sí que llevaba... No sé. Igual lo he dejado todo en casa. Pero bueno, es igual. Yo creo... Sí, ¿ves? 17 de carbón. Parece que no, pero 17 dan para bastantes antorchitas. Vamos a coger aquí para hacer unos pocos palos. Estoy reventando el filete. Estoy partiendo madera con un filete para que luego digan que no soy bruto. Venga. Perfecto. Bien. Tenemos madera. Y tenemos palos que a su vez nos dan la posibilidad de tener antorchas. Bien. Tenemos antorchas para parar un carromato. Eh... Vale. Así. Bien. ¿No tienes los palos? Los tiro porque es un chulo. Vale, no. Los voy a coger por si acaso se me gastan. Claro, pues no creo. Vale. Eh... Aquí tenemos carbón. Que sí, que cogeremos. Pero ahora mismo mi objetivo es lo que es. Oro. A ver. Venga, tiramos por aquí. Vamos a poner unas pocas antorchas. Necesito oro. Madre mía. Vale. Todos los problemas sean esos a partir de ahora. Vale. Esto lo ha puesto el creeper, ¿verdad? No. Ese no es el de grava. El de grava es blanco. Ah, el de grava es blanco. Vale. Pues entonces vamos a cambiar de dirección. Ay. Igual no parece tan grande. Uy, va. Sí. A ver. Vamos a tirar por aquí. Sí, sí. Es grande. Sí. Jodo. Cuidado, cuidado. Vale. Imagino... Espera. Vamos a poner unas antorchas pues para saber que hemos estado sobre todo... A ver. Por aquí veo más agujero. Vale. Iron. Que sí que es muy importante. Pero ahora mismo. Hoy vamos a ir a lo que vamos. No vamos a perder el tiempo con nada tonto. Pero una puta rata... No me jodas. Pero cómo puedes durar tanto si eres una rata de mierda. Vale. A la serpiente que vas. Vamos ahora. A la agujera. Vale. Aquí por lo pronto hay carbón en consecuencia... Madre mía. Vale. Es de lo fuerte. Es igual. Pero jodo. Mira el de antes verde. Que hachazo me ha pegado. Vale. Vamos a ver. Vamos a antorchar y miramos. Que no me fío... Joder. Hay un pedazo de hueva, eh. Perdona que te diga. Oro. Vale, 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 vale. Vale, vale. Blanco y embotellales. Primero. No quiero más. Tiene el diamante también, ¿no? No sé. Tampoco me va a arriesgar una barbaridad. Púngate el enano a este. Qué vida tiene, eh. Fíjate con lo mierda que es. Con la cosa de la pizzeria de diamante. El enano ese sí tenía. Puta madre, me cago. Venga aquí. ¡Hala! Casa bonita. Casa, casa, casa bonita. Casa bonita. Ya no como hueva. No, no. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. A ver. Me hace poner un papel. Aunque luego lo borra, eh. Sí, 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 sí. Vamos a poner un papel. Vale, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente del camino. Vamos. Al lío, tío. Me acuerdo. Voy a cortar un poco. Bueno, no vamos a andar con cortes. Vamos a ir por el sitio bueno. Vale. Ah, bueno, claro. No estaba tan lejos. No, no, no estaba tan lejos. Me acuerdo de la cueva. Luego, para llegar justo al sitio que casi muero, esa va a ser la baza. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Quiénes somos? El sitio era bueno, eh. Joder, pues tenía oro, que era lo importante de hace antes. El diamante seguro también he hecho. Ahora mismo lo que quiero es el oro. Porque el oro me va a conducir a conseguir diamante. O sea, con esa mesa de encantamientos es la clave. Porque claro, ahora mismo tengo 20 niveles de experiencia. Que si los llego a perder, pues adiós los pocos encantamientos que podría haber hecho. Vale. Era... Por aquí, ¿verdad? He venido. Sí, sí. Sin duda. Era por aquí. Vamos a seguir por aquí. Bueno, sí. Ahora tengo lo que es el senderito hecho. En el mapa. ¿Lo ves? Sí, lo que pasa es que sale y entra el micrófono. Claro. Pero bueno, ahora para este momento me vale el saber que está por aquí. Yo creo que antes de hecho he ido un poco más a la derecha. Vale, vamos a mirar. Vale, esto ya no me suena, eh. O sea, que tendremos que ir por el otro lado. Sí, sí, me he desviado. Pero claro, tú echas cuenta que también te remarca... Joder, pero ¿cómo se gasta la comida tan rápido, tío? Cuidado, un lobo, pero joder. Un lobo necesita comida. Un lobo gordo. A ver. Vale, pues ahora mismo no la encuentro. Porque esto no me suena, eh. A ver, a ver, a ver. Ese agujero es... Ah, vale, vale. Me acuerdo de cómo era al principio. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar. Nosotros hemos venido de ahí seguro. Así. Antes. Y tú me has dicho, esto es una sombra. Y yo he dicho, una sombra de los huevos. Una sombra. Así que... Yo creo que esto, si no me equivoco, era por aquí. Pues que creo que te han metido donde te he señalado. Y ya lo has pasado. ¿Tú crees que me he llegado a meter? Sí, siempre te hago caso. ¿Siempre te hago caso? Vamos a ver, pues por si acaso, vamos a ir. Donde tú me has señalado, es eso. Mi sentido era albino. ¿Tu sentido era albino? Vale. Vamos a ver. ¿Y tú crees que yo me he metido por aquí, digamos, no? Vale. Yo creo que no. Realmente, cariño... Pienso que no me he llegado a meter. A ver. Que ha muerto algún bicharraco. No, no, ya te digo yo. Madre mía. ¿Es agujero? No creo. Creo que es aquí. Creo que es aquí. No, no, pero creo que puede comunicar, ¿eh? No, por culo. Perder. Perder no pierdo nada. Vale. Sí, sí, será esa. Mira, ¿lo ves? ¡Qué bueno soy, por favor! Vale, era antorcha. Coño, y es antorcha porque alumbra tan poquito. Bueno, es igual. Vamos a ver. Sí, igual negativo, ¿eh? Sí, no, esa antorcha es mía, según. Vale, esto es la entrada, digamos. O sea, que por huevos tengo que ir por donde está esa araña. Que es aquí. Cuida, señora araña. Vale, ese bicharraco me va un poco más de nada. Vale. ¿No era esta? No, ¿verdad? Fue una antorcha. Ahí hay una edad John, creo. Con ese ladrillo... Este tiene mucha vida ya. Cago en su puta madre, tío. Vamos a ver. Yo seguiría. Sí, sí, pero tengo que recuperar vida, si no se me va a comer. Porque yo no tengo arco. Y debería, de hecho... ¿Con los pacientes hacerlo? Sí, no, desde luego que tienes razón. Vale, ya está, muerto. Sí, jodo, le metí un montón de trancasos y no lo voy a hacer. No lo había matado. Mira, aquí esto. Vale, teníamos... Aquí lo que hay a irón a saco. Vale. Voy a colocar por aquí esto. Vamos a matar a este. Un poquito. Vale. Joder, estos son los que más odio, en realidad. Vale. ¿Aquí qué? ¿Se puede entrar? Madre mía. Aquí me da un pánico... Te cagas. Sin picar, eh. Vale. Madre mía. Me haría un papel, eh. Sí, ¿verdad? Me jodas. Vamos a hacer aquí. Para la entrada. A ver. ¿Llevo papeles encima? Sí, en la mochila. No, o igual no. No me jodas que me he dejado los papeles en casa. Si la cosa es que me había dejado... Sí, me los he dejado en casa. Perfecto, pitito. O sea, por un nariz hay que hacerla ahora. Sí, de verdad, cosa. Yo no puedo hacer nada. Sin ore... ¿Qué? Déjate algún ladrillo. Vale. Pillo esto. Eh, espera, espera. El libro a mano. Redstone. Aquí no sería nada raro que encontrásemos de esto, pero de diamante, eh. También os lo odio. Suele haber, de hecho. Enderman. ¿Esto qué son? Trigo. Trigo. Ojo, 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 ojo. Madre mía, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, no, está tan Johnson chunga. Es que hay... Mira, ¿ves lo que te digo? Mira, oigo. ¿Ves lo que te digo? Mira, mira, mira. A ver. Hostia, ¿no? Te lo he dicho. Uy, qué cagado. Anda, no, que te engañan. Yo esto lo pongo con tranquilidad. Vale. Qué triunfada, eh. ¿Qué te digo? El oro. ¿Quién quería oro? Madre mía. Madre mía. Yo lo sé porque cuando jugaba con Juli, nos encontramos varias dañones de stats y nos reventábamos, o sea, era una pasada. A ver, ahora se reventará también, parece. Uf, se me ha caído un diamante, ¿no? Para que le de por culo al diamante. A ver, mejor lo hago así. No te explico de un pequeño gaero. No, no, pero es me da igual, la verdad. Por un diamante no me va a echar yo. Hago así. Vale. Esta es la clave. Desde arriba. Vale. La verdad... Me da un tantito de miedo morir ahora mismo. No, no, no me quiero ir. ¿Cómo voy a ir? O sea, esto... Todavía no quiero ir a ellos. Pues se me escapo. Si es que vas a morir, vete y te quedas conmigo. Vale, por supuesto. Mejor pájaro humano. Que siento volando. Pero yo quiero dos, cuatro oros. Un cuatro de oro, que también a veces había oro, eh. ¿Cuántos tenemos ahora? 24 diamantes. Un mazo de ahí. Sí. Sí, sí, hombre. Que si me hago un mazo de diamantes, pero... Dios mío. De ropa, no ropa. Sí, yo me voy a hacer un poquito. O sea... O sea... Pues igual... ¿No habrá alguna de esas de oro? Eso es lo que estoy mirando. No sé por qué me refiero. Quiero recor... Mira. ¿Lo ves, no? No, nada. Tampiate y ya, vete. Yo diría. Cojo el oro y me voy. O no. Hombre. Madre mía. Madre mía. O... No sé. No sé, ya veré. Ahora... Explora un poco y a una de esas ciudad de libre ya. No te lo crees ni tú. Ni yo. O sea... Para hacerte una foto y ponerla de miniatura en el guillo. La cara que tienes. Madre mía. Vale. Ahora, mira. Solo con esto tenemos para la mesa de encantamientos que queríamos. Que era la meta del día de hoy. Con esto ya somos felices hoy. Pero claro. ¿Quién es capaz de dejar esto así? Creo... Creo... Que sería capaz de volver. Siendo sinceros. Creo, eh. Porque... Si yo juraría que soy capaz de volver. Entonces, estoy pensando. Coger esto. Ir a casa. Mirar cuánto llevamos de grabación. Trastear nuestra mesita. Que era el objetivo de hoy. Es el tab justo al lado de la... Claro. Está justo después de lo de las flores que tú me has dicho. Es un agujero que hay. Veniendo de casa... Me cojo... Me pillo también un papel ya de paso. Sí. Un corto. De hecho, es posible que si me hago la mesa de encantamientos. Me intente cartear con ligado alma el libro. Si me deja. Vale. Hacemos eso. Nos vamos a casa. Vamos a probar. Un más de diamante. Un más de diamante. Vamos, pero matemático además. Vale. Encantarlo. Con eficiencia. Vale. Vamos a ver. Poco a poco. Aquí. Tenemos a Iron. El... El... Carbón. Carbón. Sobra. Para cuatro sobra. Y aparte por aquí yo creo que tendré algo que por ahí antes he dejado. Bueno, no tengo, pero que me da igual. Que... Que me llegue para cuatro... Soy feliz. Es igual. Y si no le meto un cofre que creo que vale o algo. Vale. Vale, sí. Me va a llegar. Me va a llegar seguro. Vale. Bien. Pues vamos a preparar los materiales. Vale. Necesitamos... Necesitamos meter mierda primero. Pero tampoco hay que... Hazte otro cofre. Sí, no. Si es que ya quiero empezar a poner todo en la otra casa ya. Por lo menos lo básico, ¿no? Los cofres y eso. Bien. Vale. Necesitaba el oro. Necesitaba pluma. Libro. ¿El libro dónde está? Por ahí. Ahí. Ah, vale, vale. Saco de tinta. No sé cuántos necesito, pero por el juego tres. Necesitas uno. El resto no lo sé. Creo que no lo he visto, la verdad. Eh... Saco de tinta. No lo has pensado, lo has visto. Vale. Vale. Cuatro. Vale, tenemos, tenemos. Vale. Qué feliz soy. No me esperabas que saliese un capítulo de estas dimensiones. Ni de coña. Ni una gallina así. Vale. Entonces. ¿El qué? Una gallina así. Vale. Así creo que era así. No, no. Era así. Así. Arriba el saco de tinta y la pluma. Y la pluma, ¿no? Así. Eso es. Perfecto. Obsidiana. Eso era lo que me faltaba. Creo que debe estar por aquí. Eso. Obsidiana. Me hacía obsidiana. Falta para esto, ¿no? Para la mesa, sí. Eh, vale. Vamos a probar a ver si lo hacemos de memoria. Era. Y te falta el ojo. Uno. Es verdad. Lo tengo aquí puesto. Y la mesa. Falta a ver. La mesa normal. Me hace falta seguro para esta. Sí. No. ¿Ves? Vale. ¿Va el otro? Sí. Para la automática esa. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, estoy tan emocionado. Ahí, ahí. 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 Y ahí. Y aquí arriba. El libro. Vale. Bien. Tenemos. Nuestra mesita. Cuidado. Sí, pero es que no me va a funcionar sin. Sin las estanterías. Entonces. Madre mía. Se está haciendo de día ya. Pero hay que. Madre mía lo que hay aquí. Y encima sin comida. Muy bien. Yo siempre al límite. Hay que. ¿Qué dice, loco? Un agujero. ¿Y cómo hace tanto día? Ahora. Ahora vemos. A ver. Vamos a hacer un agujero para mí. Espera. Por aquí tan cerca, ¿no? Y este es el de... Este es el de piedra, lo podemos conseguir muy fácilmente. Si lo que quiero es hacer aquí un hoyito, ahí por lo menos para mientras tal, tener sitio donde poner. ¿Vale? El otro, si acaso... Yo creo que esto... ¿Por qué no me deja colocarla? ¿No me deja colocarla? Que raro. ¿Y dónde se puede colocar esto? No creo... Es que esto es como una tablita. ¿Estás segura que esta era la mesa o no? A ver, vamos a mirar. No, no está segurísima. La mesa era esta. ¿Ves como si necesitas? ¿Entonces lo he dicho? Me cago en 10. Creo que aún con todo tengo materiales. Ahora se hace la guay. Hola, soy Kuki. Vale. Vale, a ver. Me cago en 10. ¿A dónde he dejado la cinta? Cinta. Tonto yo. Me cago en la leche, me cago. Sí, 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 sí. Vale, lo primero sí, pero hay que hacer la otra. ¿Y la otra cómo era? Te lo he dicho que le hacía falta y me ha dicho que no. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Lo sabía yo. Me he llevado diciendo rato. Sí, ¿qué es esa? ¿Qué es esa? Cállate. Cuatro, dos diamantes. A ver, diamantes. Uno y dos. Y... Y un libro. Vale, llevamos todo encima. Necesitamos. Cuatro de oxidiana. No te creas que me llegue tan sobrado. Me sobra justo, ¿eh? Dos diamantes. Y un libro. Vale. Por aquí tenemos esta. Ahora tenemos... Me hace falta oro. Más. Eso es. Me hace falta aquí. Madre mía. Estoy que no pierdo. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. Y tenemos ya ahora todos los materiales. Creo para la mesa. Para la mesa de verdad. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. ¿Has hecho? El libro. Me falta el ojo abajo. Es verdad. Joder. Creo que es... Pero... Ah, bueno. Sí, tengo. Tengo. Pero tengo que salir fuera. Perdona. No, no. Perdón. Ahora ya las leo. Ya hablaremos. Ahora... Ahora se me van a desuscribir todos por tu culpa. Te va a doler la cabeza. Ay. Ay. De pensar, digo. Se irán cuando yo no salga. Ah, bueno. Claro. El año que viene, ¿no? Ay. Perfecto. Ahora sí. Ahora. Bien. Ala. No necesitas la tontería. No lo sé. Tengo dudas. Perdona. No hablemos. Por favor. Venga. A ver. A ver. Se puede craftear este libro. El libro no se puede poner. Y. Cuba más grande. No deja. No deja. La baza sería esto con eficiencia. Pero no de diamante. El qué? El mazo. Sí, pero no voy a gastar un pico de diamante. Se me va a petar. Bueno, dije que lo puedo arreglar. Tengo el otro pico. Claro. Bueno. Joder. Mira. Estas cosas no me gustan. No me metas presión. A ver. Me siento presionado, ¿vale? Eres un poco obscena. No te lo han dicho nunca. Vale. Hacemos así. Pues ya te voy. Así. Ah. Y así. Vale. Entonces. Ahora. Con. Casi que primero yo lo haría con el robot. Cuidado. Pero si lo puedes reparar. Toma nada. Ya, coño. Pero hasta cierto punto. Vale. Pues le meto eficiencia. Eficiencia 2. Encantado. Vale. Está con. Y no le puedo meter. Aún tengo. De rompibilidad. 1. Le puedo meter. Vale. No, no, no. No metas más que te quedas. Encantate una espada de diamante. Haz una espada y ya está. ¿No? Sí. Sí. Una espadita de diamante no estaría más. Es mi idea. Hombre. Es que. Esto es lo mejor. Madre mía. Mejora. Ay. Vale. Vamos a pillar. Y ya vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Filo. Golpeo. Golpeo al 6. Vale. No. No parece que haya crecido mucho. Pero en realidad sí. Chavales. Vale. Lo próximo que será. Es ligárselo al alma. Pero no puedo empuje tampoco. Pero no puedo. Todo ahora requiere de niveles de experiencia. Aunque. Ahora mismo vamos a conseguir. Un poco. Vale. Ya sé los papeles. Tengo que ir. Antes de irte. Deja las cosas. Pero a ver. Antes de irme. ¿Cuánto llevamos? Veis. Guau. Nos falta un poquito. Hombre. Y aún podemos ir a meter jaleo por ahí. Vamos a dejar un poco de cosas por aquí. A meter jaleo. Los diamantes. Vale. Sí. Los diamantes aquí. Y en la última a la mesa. Ese tienes que mirarlo. Sí. Esto. A ver. Si lo meto aquí. Se ha caído. Bueno. Espera. Al agujero de la mierda. Oigo. Mira. Ahí tengo el agujero de la mierda. Sí, que sí. Una mierda. Toma. Para ti. Te la regalo. Para que te encantes la espada. Ah, perdón. Perdón que me banea YouTube. Ahí. Cogemos. Cogemos. Ahí está. Vale. Yo creo que en este momento. Se me ha caído. Doble. Hau. De eso es una masajada. Doble. Doble. Hau. Vale. Papeles. ¿Dónde los dejo? Aquí. Vale. Y ahora sí que sí. Nos vamos. Nos vamos porque tengo casi casi la certeza. Comida. Yo me cogería porque ahora me lleva 5. Ah, no, no. Vale, vale, vale. Perdón, eh. No, no. Ahora perdón. El daño está hecho. Vale. Pues nos vamos directitos. Directitos porque yo creo que soy capaz de llegar a la llanta. Madre mía. De llegar a la dungeon sin problemas. Fuera de cámaras me voy a poner un poco los cofres y demás ordenaditos para que no resulte muy pesado. Aunque, como siempre os digo, si queréis un capítulo en el cual salga directamente, pues, yo que sé, construyendo mucho y eso, pues me lo decís. La verdad que no he hecho nada de construcción en cámara, digamos, pero me parece mucho más interesante la búsqueda y la pelea y todo eso, ¿no? Yo creo, vamos. ¿Tú qué opinas, amigo mío? No sé. Pues ya está. Está bien un poco de todo. Claro, yo creo que es que, no sé, a lo que menos tiempo hay que dedicarle para mi parecer. Vale, yo creo que está por allí. Sí, por la entrada es de la derecha. Pero también estaría bien hacer algún... Y, si queréis, el próximo episodio lo hacemos de construcción. O, mi permita, o... Sí, bueno. O, sí, bueno. A ver, yo creo que está por aquí. Por aquí, a ver, desde lo alto se veía el agujero que está aquí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿que de momento vas un papelillo aquí? ¿O directamente dentro de la... 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 Anda, tírate que eres un lobo. Bueno. ¿Que tienes caída de la pluma? Vale. No hay problema. No tengo caída de pluma, no. Yo, yo si caigo, muero. Vale. Entonces, juraría que era por aquí. Que era por aquí. Que era por aquí. Míralo, míralo, míralo. Madre mía. Qué orientación. Vale. Aquí. Papel. Tac. Tac. Y ponemos... Ahí va. Dun Geon. Vale. Perfecto. Y ahora, le metemos a esto. Sí. Clic derecho. Y metemos el papel. En este momento, deberíamos poder irnos a casa. Y deberíamos poder irnos a la dungeon. Madre mía, la de cuevas que se han visto por ahí. Vale. Estamos. La verdad que debería llevar un pico pequeño. Para... Tengo este, aunque sea, que no sea una cosa. Pero, me vale, por lo menos, para... Para conocer... O sea, eso no. Que esto también debería cogerlo, en realidad, eh. Bueno, ya sabes dónde tienes. ¿No? Bueno, también es verdad, sí. Esto para las pociones me viene muy bien. Aquí es arena. No creo que dentro, debajo haya cofre. Vamos a mirar. Imagino que será... Solo, sin más. Vale. ¿Y qué más habrá? ¿Habrá también de... Mira, pero es que por abajo hay también más, eh. Sí, mirad un poco lo de arriba, ya. Está bien, por eso. Esto es la caña. A mí me encantan las... ¿Va a quedar un episodio? ¿Va a quedar un episodio? Bueno. Vale. Vale. Comemos. Mira. Ender, monturas, importante. Vale. ¿Ocupan mucho hueco? Sí, ocupan mucho hueco, pero es importante llevarlas porque luego... Vale. Aquí esto le me he dado un poco. Vale. Eso lo dejo. Cubos los podemos trastear en cualquier momento. Iron es algo que... Esto es todo... Trigo. Trigo. Esto es todo trigo. Aquí queda. Vale. Esto tampoco debería darme mucho dolor de cabeza. Vale. Perfecto. Perfecto. Sin problema ninguno. Nos deshacemos de ellos. Lo próximo que tenemos que encantarnos... Una armadura. Una armadura. Total, además. Porque es que... De diamante y si no diamante por lo menos de Iron, pero encantada. Ya que te puedes encantar, encantas de mojas. Si a mí me pongo a encantar, te encanto a ti. Vale. En fin, será fin, ¿no? Ah, está mala. Pobrecita. Se me ha puesto malita de la gana. Vale. Ahí. Comemos un poco de aquí. No, está. Baja. Vale, sí. Voy a bajar. Aquí está. Esto es carbón. Mira, coge el carbón. No, no. A diamante. Vale. No. A diamante no vamos a esos tontos tampoco. Si es que esto se encuentra muy fácil. Perder el tiempo en el capítulo. Tío. Vale. Perder el tiempo en el capítulo para esto. Vale, por ahí oigo más Blaze. Estoy seguro. Qué grande es. Es enorme. Esto es enorme. Paso de largo. Porque los Blaze tampoco los quiero joder porque me vienen muy bien para las varitas. Entonces. Nada. Cojo esto que no sé qué finalidad tiene. Pero no quiero que tenga alguna. La madura para la espada esa misma lo tiene. Sí. Yo creo que tiene su rollo. Vale. Voy a buscar a ver el agujero inferior. Vale. Perfecto. Aquí. Tira, tira. No, no lo jugamos. Vale. Igual hay otro de diamante. Seguro. Es probable. Oigo. Hola. Hola. Me ha robado el pico. Qué perro. Es un pedazo de mazo. Es como la hoz esa súper grande. Pero joder. No, no. Pues eso es que me lo había quitado, ¿eh? ¿Y luego? ¿Ya sí? Sí, sí. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ahora estamos jodidos, ¿eh? Yo estoy emocionado. No, no. No me lo he dado. O sea, es que está en la... Pero como el doble gran. Sí, sí. A él le parece el doble gran. Vale. No, pero digo... ¿Ves? No me ha dado un... Ah, no. Sí, no. Me lo quitan los enemigos, los perros. Y le llevan más. Es que hay más... Bueno, esto es un poco que... Sí, sí. Está bien. Está muy guay. Está quedando un capítulo súper chulo, la verdad. Y tenemos ya... Me ha dado un leak, ¿eh? Me ha dado un leak, ¿eh? Tenemos ya hasta para seguir encantando. Si os dais cuenta, tenemos 12 niveles de suplice en un segundo. Sí, sí. Vale. Vale, esto son arañitas. Que no dan mucho por culo, pero... Si no, eso es lo mejor. Disco de mierda. Y ahora, sinceramente, ¿a qué voy? Al diamante. A ver si encuentro diamante. Sí, lo he sentido ahí. Vale, voy por allí, a ver. Fíjate qué tamaño, ¿eh? Vale. Aquí hay más carbón. Si hay carbón. Iron. Eso sí, yo me lo voy a llevar. Lo que empuje tiene esta daña, tío. Ahí. Bien. Capiamos, aunque no tengo muchos bloques, ¿eh? ¿No llevo ahí? Pues creo que no. No sé. Yo lo he intentado. Llevaba, llevaba. A ver. Eh... Aquí llevo. Me ha pegado un calambrazo, pero guapo, ¿eh? No pasa nada. Te perdono todo lo guapa. Vale. Venga, pues coge más, aunque sea de estos. Tampoco hace falta que sean de... Que si bloques podemos coger con el pico de un momento. Vale. Ahí. Y eso me lo dejo libre, que no creo que venga nadie ahora a tocarme en el amor. Vale. Vamos a... Ahora sí, porque con eficiencia eso lo vamos a picar mucho más rápido. Vale. Entonces, hace así. En un segundo. Plasta. ¿Veis? Lo tenemos todo. Tenemos a Iron para armadura, que es lo más importante. Seguramente me la haga fuera de cámaras, de hecho. Y si hay Iron, creo que será muy probable que volvamos a encontrar diamantes. Sería la caña de España. Aquí, esto, porque está tan... Sí, lo sé. Vale, nada. Nada de nada. Entonces, agujero. Venga, que arañita. No sé, que se ha quedado ahí un poco pillada. Mira. Se han quedado pillado. Ay, vale. Va a... Un momento, eh. Para hacer araña. Oh, aquí hay algún spawn de araña. Si no, no es normal. No es normal. Vale, voy a comer. Que me he dejado los piletes mal. Vale. Comemos. Esto se ve bien mogollón, eh. Está todo petado, o sea. Estoy siendo nervioso, hijo. Vale, arañas. Que pasamos de ellas. Esto es frigo. Yo voy a lo que voy. O sea, que están muy bien los enemigos. Pero, amigo, que me interesa... Es diamante. Ahí hay carbón. Vale. Tampoco hay nada. Nada. Es otro piso. Sí. De hecho, sí. Es otro piso. A ver. No, pero no piques tú. Que hay... Sí. Ahí hay. No. A ver. Pues... Sí, ahí. Pero, claro. Hay que encontrarlo. Va a ser un episodio largo, ya os lo digo, chavales. Porque... Pero guapo. Pero guapo, exactamente. Que ahora que para procesarlo no me va a hacer. Joder, me va a pegar una vida en medio. Ya no me va a hacer. Pero por vosotros me pego lo que haga falta, chavales. O no. Vale. Ahí. Igual hay diamante. Este episodio. Ahí nada. No, está un poco más pequeña. Está un poco más pequeña, sí. Vale. Es que esto, si lo reviento, me dan experiencia también. Pero bueno. Pasa que esto como lugar de experiencia es la caña. O sea, venir aquí y decir, venga. Ahora mismo tengo 17 niveles. Perfecto. Creo que si cogía esto, también me daban experiencia. Hombre, claro. Vamos a pasar de largo. Vale. Los blaze los vamos a dejar. Lo tengo claro. Oigo. Me metió la boca luego. Oigo. Y ahí hacia abajo. Y ahí más. Más hacia abajo más. Que no la gusta. A ver, a ver. Si no muero. Para, para, para. A casa. Vale, a casa. Vale. Yo creo, si queréis, en el próximo capítulo. Vamos, entramos. Y... Y seguimos terminándola, ¿no? Por decirlo así. Porque creo que había otra altura hacia debajo. Sí. Y ya, pues aparte, pues hacer más cosas. Esperad. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero. Primero, no sé si ligarme esta espada al alma. Y el mazo. O hacer armadura de iron y encantármela. O, 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 o. Venga, nos la ligamos al alma, yo creo, ¿verdad? Pues no, no nos la ligamos. Sí. Jodo. Venga, pero merece la pena. Ya está. 18 niveles. ¿Esto qué? No, pero no la han saltado. Sí, sí. Ah, no. Pues, ¿por qué no? Igual no le he dado, ¿qué? Ahí. Vale, sí. Ahora sí, ligado al alma. Y este... Este, si me deja ligarlo. Este es el tema. No me deja ligarlo aún. Ah, sí. Sí me deja. Ya está. Perfecto. Bueno, no podemos hacer nada más. Pero yo creo que ha sido un capítulo que flipas. O sea, pero brutal. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Que lo compartáis con un huevo. A ver si llegamos a, por lo menos a, yo qué sé, mientras visitar de eso que volvíamos antes. Pues nada, chavales. Un abrazo. Y un besazo. Un besazo.